Gloria a Dios. Toma tu lugar. Este es un año de bendiciones. Este es un año del favor del Señor. ¿Quién lo cree? ¡Cree! Bien. Wow, nos vamos cargados. Inicia el año. Inicia el año con bendición, inicia el año con promesa, inicia el año con victoria. El próximo martes tenemos culto a las 6.30 de la tarde. El jueves, recuerda que el jueves es el único día para inscribirnos a el nuevo ciclo, a nuevo cuatrimestre en la universidad. Acércate a las oficinas, pregunta cómo está tu situación, porque el día jueves tenemos que presentarnos todos los que estudiamos y los que nos gusta estudiar el jueves para inscribirnos. Ok. Mujeres de fe y promesa, mujeres de fe y promesa son un grupo de hermanas que se están reuniendo, cuyos maridos son inconversos, cuyos maridos todavía no caen en las manos del Señor. Van a iniciar reuniones el viernes 8 de enero, este viernes 8 de enero a las 5 de la tarde. Hermana, si tu marido aún no se ha convertido, no ha entregado su vida al Señor, levanta tu mano, te vamos a repartir esta tarjetita. Esta tarjetita dice, mujeres de fe y promesas, inician reuniones viernes 8 de enero 2010 a las 5 de la tarde en los salones. Viene la dirección. Tal vez tú conozcas a otra hermana en Cristo que haga otra congregación, a una vecina que ya aceptó al Señor y que su marido aún no se ha convertido, puedes darle esta tarjetita. Te esperamos el viernes 8 de enero a las 5 de la tarde. ¿Alguien más? Allá atrás hay una mano, dos manos levantadas, allá atrás hay dos manos levantadas, por favor. Podemos darle una tarjetita. Matrimonios, invita a todas las parejas, este sábado 9 de enero a las 6 de la tarde. A una tardeada de oración, una tarde de oración, matrimonios, más informes con nuestro hermano Carlitos, con nuestra hermana Lulis. Bien, empezamos el año con todavía una deuda pendiente y vamos a cerrarla. 1,200 pesos es lo que nos falta para cubrir este cañón y para decir que es nuestro. Si vamos a empezar bien el año, vamos a cubrir esta deuda. Y le voy a pedir a Servicios que preparen los alfolíes y que te prepares tú, Iglesia. Vamos a dar una ofrenda, vamos a cerrar este año 2009 que ya se fue y vamos a abrir este año con cero deudas. ¿Amén? Bueno, para esos tres aménes, con eso somos suficientes para cumplir los 1,200 pesos. Los demás, si quieren ayudarnos, les invitamos a que prepares tu ofrenda y a que digas un fuerte amén. Ok, ya somos más. Podemos empezar a recoger la ofrenda. Vamos a cubrir esta ofrenda, 1,200, es lo único que nos falta. Y mientras la vas recogiendo, le voy a pedir a la hermana Lulú Ábalos y a la hermana Josefina Juárez que pasen aquí al frente, por favor. Las vamos a apedrear entre todos. No, no es cierto. Lulú Ábalos y Josefina Juárez. ¿Dónde está Lulú Ábalos? Ok, no está. Bien. ¿Hermana Nelly? ¿Dónde anda la hermana Nelly? ¿Hermana Nelly? Bien. A la hermana José y a la hermana Lulú le toca la despensa el día de hoy. Bendición para sus hogares. Y vamos a orar por esa despensa para que el Señor la prospere. Inician cursos de discipulado. Inician cursos de discipulado y de doctrinas bíblicas. Más informes en la parte de atrás. Inicia discipulado para adolescentes. Adolescente, si tú quieres tomar discipulado, lo quieres tomar de una manera dinámica. Se está armando un grupo especial para ti, adolescente. Que no te aguantas ni tú cinco minutos. Bueno, tenemos algo especial para ti. Inicia discipulado. Más informes en la parte de atrás, donde dice informes, ministerio de discipulado. Allí vamos a entregar informes. Bien. Universidad inicia cursos este sábado 9 de enero a las 9 de la mañana. Y el jueves 14 de enero. Si te vas a inscribir, las materias están pegadas en la parte de allá atrás, en el pizarrón. Pasa, checa qué materia te conviene, qué materia dejaste pendiente. Y el jueves nos vemos para la inscripción. Capacitación ministerial. Inicia cursos también. Acércate con Ceci. ¿Dónde estás Ceci? No vino. Ahí está. Está debajo de ti. Por eso me dices así. Ok. Acércate con Ceci. Va a estar en la parte de atrás. Caseteca. ¿Quieres las mejores predicaciones del 2009? Acércate. Tiene una oferta especial. ¿Ya recogimos la ofrenda? ¿Acá no recogieron la ofrenda? ¿Sí recogieron? Ah, ahí está Ceci. Con ella te puedes acercar si quieres iniciar cursos de capacitación. 30 de enero. 30 de enero. Sábado tenemos curso de evangelismo. Como iglesia nos pusimos el propósito este año de triplicarnos. Triplicarnos. El Señor ya nos dio la palabra y la palabra es victoria. Tenemos victoria. Tenemos victoria. Somos vestidos con su Espíritu Santo para poder predicar y triplicarnos. 30 de enero. El costo es de 50 pesos para los alumnos de la universidad. Para todas las personas fuera de la universidad, 100 pesos. Recuerda, 30 de enero, curso de evangelismo. Bien, vamos a orar por nuestra despensa. La despensa que le damos a nuestra hermana José, a nuestra hermana Lulú Ábalos. Y vamos a orar para despedirnos. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestra hermana Josefina y la vida de nuestra hermana Lulú. Gracias, Señor, porque nos has dado el querer, querer, como el hacer tu buena voluntad, el bendecir a otros a través de la despensa. Prospera, Señor, su mesa y que esta despensa sea de bendición y testimonio para otros, para que otros crean y sepan que Tú eres Dios y estás en medio de nosotros. Llévanos en paz, Señor, en esta tarde. Y, Señor, recuérdanos todas las cosas. Recuerda, Señor, que tenemos victoria y que te representamos, Señor, que estamos siendo vestidos con Tus sueños, con Tus anhelos, con Tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios te bendiga. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Dos segundos. Se nos olvidó lo súper importante. ¿Quién nos visita por primera vez? Levanté su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie. Queremos conocerle. Allá arriba, allá arriba, hay alguien que nos visita. No veo, pero póngase de pie, por fe, está allá arriba. Amén. Ok. Vida nueva, dele una fuerte bienvenida, como lo sabes hacer. Los que están cerca, ponte de pie, ve y abrázala, ve y abrázalo, salúdalo. No nada más le pongas el corazoncito. Alguien de ahí, acérquese, dele la bienvenida, dele el abrazo. Bienvenidos a la casa de Dios. Te quiero recomendar algo. Te quiero recomendar algo. Haz todo lo posible. Por estar los martes con nosotros. Vamos a iniciar un estudio precioso que se llama Sanidad del Alma. Es un tema en el que Dios ha puesto en mi corazón. Ya varios me han insistido que hagamos un libro de este tema. Así es que yo creo que este año vamos a empezar ya con nuestros editores hacerlo. Así es que vente los martes, 6.30. Trae a otro cristiano dominguero de otra iglesia que necesita ser sanado del alma. Tráetelo. Alguien que el pobre nada más se alimente el domingo porque el pastor nada más da el domingo. Tráetelo. Que reciba sanidad del alma. Amén. Amén. Ok, estamos despedidos. Dios te bendiga. Jóvenes, jóvenes, iniciamos reuniones. Jóvenes, 5 de la tarde. Adolescentes, 3 de la tarde. El próximo sábado. Adolescentes, 3 de la tarde. Jóvenes, 5 de la tarde. Las parejas...